como siempre miramos tenemos que ir a las paredes que alegría de aviarios ahora vamos a ver ya cuando nos vamos a poner una chapa y todo el rollo y vamos a pegar por aquí que os quiero enseñar lo que me faltaba para terminar el aviario los paros del mundial, los mosaicos del mundial de Alicante, mirad, mirad que pajarito, mirad que pajarito, mirad que es mosaico yo, mirad, voy a decir una verdad, una cosa que, esto se lembra, esto es una verdad que he aprendido señores, mirad esto es una burrada, si lo sé, esto es una burrada, lo reconozco, esto es una burrada, pero aquí hay calidad, calidad aquí de paro puede ser como un lamborghini, para que ustedes os expliquéis, aquí hay una burrada, aquí hay los mejores paros ¿por qué? porque yo tengo una teoría, que os voy a decir porque me ha funcionado, es decir, tú por ejemplo, hoy lo que haces de paro siempre es gastarte en un paro, a ver si me puedes explicar, a ver, os voy a explicar mi ejemplo si tú vendes unos paros, cuesta ese dinero y gastártelo en otros paros, pero que merezca la pena y aumenta calidad, aumenta calidad, es decir, a ver si me puedes explicar nosotros tenemos una par, dos par, una par y te paro, y saco cinco paritos, esos cinco paritos los vendo y me compro lo menos o jaulas nuevas o paro nuevos, y así, 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 yo no he parado desde que empecé en mi directo de reinvertir todo el dinero desde paro en paro, eso es así, eso os lo juro que es verdad es decir, una cosa que diga que la tienda, no, 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 lo que es de los paros de los paros y la empresa de la empresa a mí los paros, yo funciono así yo os voy a explicar una cosa para tener paros buenos hay que gastar los dineros, es el que diga que no, es mentira vamos a ver, de malo te puede dar bueno, efectivamente, pero bueno es bueno se acabó, y mirad, estos dos, los paros, los mosaicos de Richard Rodríguez Nadal, los mosaicos, miradlo por aquí miradlo yo busco mucho la calidad de pluma busco mucho la calidad de pluma, los busco mucho mirad, mirad que cabeza mirad que hembra ve a ser diez paros de mosaicos, diez, ni más ni menos, diez pareitas pero mirad que mosaicos, ahora mismo están adaptándose al pienso y al arpiste que tengo aquí, ¿vale? que están los dos aquí mirad mirad que paro lo bueno, estos son mosaicos de calidad, estos calidad a mí es el mejor criado del mundo de mosaicos y el pa mí lo es punto hay gente que no le gusta nada, gente que le gustará menos, gente que le gusta nada, mirad esto me parece que, aquí están todos los paros campeones del mundo, con toda la niña que la está comprobando y aquí está no voy a decir cuánto vale porque lo voy a ver ustedes en directo, ustedes en directo voy a ver el aviario, en la exclusiva, en la tienda, aquí, en mi canal, mirad la espalda, blanca blanquita, 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 aquí, te voy a ir a hacer máscara, mirad los cortos de máscara esto paro de diez de diez tienes dos arpistes, ahora mismo los estoy también preparando el ambronzo a multipower y el piensa y los estoy acostumbrado porque Ricardo es de arpiste y pasta, yo soy de piensa a mi me gusta el piensa, lo ves, ahí están comiendo, mirad, las 10 pareditas, para que las veamos aquí tranquilamente, pero sobre todo la calidad de pluma, busco la calidad de pluma y obviamente que sean blancos, que es muy difícil, mirad, mirad que ven brindas, mirad con ellos cortes, perfecto, 10 paredes, no les he hecho más, 10 paredes, este es una gama que me gustaba, mirad que bicho eh, calidad de pluma, calidad de pluma, calidad de pluma es la calidad de pluma, mirad que vienen sucios, mamá está ahora asustado, vinieron, han venido a cenar y es normal, mirad que bicharraco, espalda completamente blanca, calidad de pluma, mucha calidad de pluma, me encanta la calidad de pluma, lo ves, mira, para dar un mufino, le meto una poquita hembra, un poquito más de pluma, con un caretón grande, lo ves, esto para mi es el maestro, para mi es el maestro que es un máquina eh, a mi me encanta, ponedme en vuestro comentario, que os ponen estos pajaritos, son mosaicos, esto obviamente no es para hacer competiciones grandes, es decir, porque para hacer competiciones necesitaría dos diez, de unas treinta o cuarenta parejas para hacer algo, para sacar dos o tres condiciones, primero porque esto es línea macho y después se parten dos, de lo menos de cada diez, de cada cincuenta paro, veinticinco no macho, veinticinco no hembras, más o menos, a los veinticinco empiezas a descartar, es decir, aquí te queda sobre un diez por ciento de paro, que de aquí vamos a sacar, por ejemplo, de diez paredes a sesenta paro, podrán para competir cuatro, y ahora que sean iguales que todos, es todo así, es todo así, estos son hembra, que vamos a empezar a hacer los repasos, vamos a empezar con las épocas de cría, y vamos a poner las chapas y vamos a poner todas las cositas por ahí, vamos a ponerlos aquí, mira que amarillo es que es increíble, ya veréis como queda el habillero terminado, que me quedamos un poquito, vale, lo dicho señores, por favor, ponerme lo que os parece, sea por bueno o por malo, me gusta, no me gusta, Juan, yo que sé, lo que tú dices es un filipollete, comentad lo que queráis, esto es un paro bueno, paro en condiciones, mascarones, una calidad de plumas impresionante, la hembra que la tengo que separar, aunque de ahí me han salido los tres machos, también los tengo que mirar de ahí, y bueno, y aquí está, yo ya más o menos tengo aquí repartido, los pelas que le están dando al solecito, mirad los paros ahí, que están en las puñeteras gloria, ahora las tengo que coger, y aquí está la gloria, los paros, mirad, wow, mirad otro, y los arbinos, obviamente, estos son arbinos puros, eh, arbinos puros, esto, todo, aquí los marfiles, aquí los marfiles, aquí están todos estos bien preparados, la verdad, aquí ya, como pienso ya, que ya es ya ahora, los amarillos a la blanca marfiles, eh, con un macho para dormir, para esa y para esto, que mirad el marfiles, lo veis, ahí lo tenemos, voy a meterle fuerte el amarillo a la blanca al marfiles, aquí, y a blanco y a la blanca, yo creo que este año, sí, este año, es, oh, coño, os lo digo de verdad, disfrútenme diario, invitado, el que quiera, el año que viene, el que quiera aquí, va a venir aquí, 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 lo voy a invitar, y va a flipar aquí de paro, eh, va a flipar, la gama que le guste va a flipar, ponéis la idea que nos quedan cositas, y, bueno, os voy a dejar con esta imagen, os voy a dejar con esta imagen, y ya sabéis lo que tenéis que hacer, ponedme en los comentarios, que os parece, esto, mira, mira que hembra, que tenéis la costumbre a beber automáticos, y ya vamos a mostrar que vamos a terminar a diario, pues, fin, señores, feliz miércoles, la tienda del canario, pa' lo que os haga falta, hincha baos, por favor, que gracias, que os puedo ayudar en todo lo que queráis, eh, latiendaelcanario.com, todas las cosas, gracias por hacerme en la página web más grande del planeta Tierra, de Omnicurtures, de Canaricurtures, Omnicurtures, muchas gracias, muchísimas gracias, mirad, mirad que paro, madre mía. Pues, en fin, señores, decidme qué os parece, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra en YouTube, un saludo, y hasta el próximo vídeo, hasta luego.